Blanca Isabel Álvarez de Toledo Soy Blanca Isabel Álvarez de Toledo y en la época que vamos a hablar era Blancat-Viru-Viru, ese era mi nombre. Nosotros vivíamos en una casa muy chiquita que nos prestó el gobierno francés y se llenaba de cuadros y él pintaba, pintaba y un día me dijo, yo no puedo más de estar pintando en una sola tela, quiero otra perspectiva. Y bueno, qué sé yo, cómo va a ser otra perspectiva, no sé, estoy pensando. Y un día, cuando estaban haciendo los ensayos para ir a la luna, descubrió que cuando volvían a merizar, tenían un líquido que ponían en el agua y averiguó en Milano que se vendía ese líquido. Y dijo, pues no voy a pintar la naturaleza. La acción que hizo Nicolás García Uriguru hace 50 años, en el 68, en la Bienal de Berenecia, fue una marca en la historia del arte contemporáneo, un vanguardista en cuanto a la conciencia ecológica y en una acción artística que en el momento fue casi delictiva, te diría, porque él no estaba invitado a la Bienal de Venecia. Y entonces dijo, bueno, me meto en la Bienal, nadie me invita, que me importa, y hago una obra y todos la van a conocer. Entonces, a la mañana, levantamos 5 de la mañana, ahí lo esperaban los gondolieris, y empezó a tirar, a tirar, a tirar. Sabíamos que iba a venir la policía, pero no sabíamos cuándo. A las 20 minutos empiezan los altavoces, y después empezaron a venir millones de Chris Crafts a perseguir, y seguía tirando, 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 tirando. Y yo estaba al principio tranquilísima, porque él tenía una carta con un certificado que era inocuo. Pero cuando pasaban las horas y decían que habían ido muchos científicos, y que estaban discutiendo y pasaban las horas, yo dije, ¿y si nos mintieron? Y viene uno de los científicos, no, inocuo no, acá hay un problema. O si hay otro que dice, pero es inflamable, se puede quemar. Entonces, ese tipo, que ponía eso, un peligro para Venecia, realmente va preso para toda la vida. Y yo dije, ¿y si pasa eso? Yo me empecé a tener un pánico total. Y de repente, la radio dice, ¡Veneziani, alegría, bravísimo, es un artista, es una ópera de arte! ¡Venecia, nuevamente, es una ciudad de vanguardia! Bueno, y ahí ya empezó una vida para nosotros totalmente feliz y regalada, no solamente en Venecia, sino para siempre, porque empezó Nicolás a sentirse cada vez más seguro, más contento. Fue una salida estética, una perspectiva estética, creo que muy, muy, muy interesante. El agua fue el medio que distribuyó la obra en el territorio. Él hace una acción y después el resto de la acción la lleva adelante la naturaleza. Si bien lo sufrió el día ese, porque a él lo detuvieron, obviamente, la policía, porque no sabían bien de qué se trataba, fue con los años ganando la dimensión realmente política, ecológica y artística que tuvo una acción extraordinaria. Quedó en la historia, en Argentina, en Sudamérica, pero en el mundo también.